¡Hola de nuevo chicos y chicas! ¡Bienvenidos a los cuentos de Sofía! Hoy os traigo un cuento chulísimo. ¿Pero qué hay aquí? Si es un bosque precioso con muchísimos árboles, aunque parece un bosque un poco terrible. ¿Sabéis a qué cuento puede pertenecer este bosque? ¿No? Pues os voy a dar una gran pista. ¡Atentos! ¡Guau! ¡Sí señor! ¡Es el grúfalo! ¿Habéis visto alguna vez algún grúfalo? ¿No? Pues yo os lo voy a enseñar. El grúfalo es de la editorial Bruño y está editado por Julia Donaldson e ilustrado por Asher Sheffler. ¿Queréis acompañarme a ver y descubrir el cuento del grúfalo? Pero hoy no lo vamos a contar aquí, lo vamos a contar en este escenario tan bonito. ¿Me acompañáis? Vamos a comenzar. ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un ratoncito! Un ratón salió a dar un paseo por el peligroso bosque. Era muy contento. Andaba de un lado para otro, de un lado para otro, muy contento. De pronto escuchó un ruido que salía de unos matorrales. ¡Uy! Era un zorro. Un zorro que vio al ratón y le pareció muy apetitoso. ¿A dónde vas, ratoncito marrón? ¿Quieres venir a comer a mi madriguera? ¡Uy, amigo zorro! Eres muy amable, pero no puedo. He quedado con el grúfalo en su cueva para comer con él. ¿El grúfalo es un grúfalo? Pues un grúfalo, es que no lo sabes. Tiene unos colmillos terribles, unas garras terribles y unos dientes en su boca terrible. ¿Y dónde has quedado con el ratoncito marrón? Pues justo aquí, al lado de estas rocas. ¿Y sabes una cosa? Que su comida favorita es el zorro asado. ¿Zorro asado? ¡Me voy a ir! ¡Adiós, ratoncito marrón! Y el zorro se fue corriendo. ¡Ajajaja! ¡Qué zorro más tontorrón! ¡No sabe que los grúfalos no existen! Y el ratoncito siguió caminando por el bosque, dando su pequeño paseo. De pronto, escuchó, en lo alto de la copa de un árbol. ¡Señor grúfalo! El grúfalo lo vio al ratoncito marrón y le pareció muy apetitoso. ¿A dónde vas, ratoncito marrón? Te invito a tomar el té en mi casa, que está en la copa del árbol aquí. ¿Puedes venir conmigo? Uy, amigo guo, eres muy amable. Pero no puedo. Hoy voy a tomar el té con el grúfalo. ¿El grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? ¿No sabes lo que es un grúfalo? Tiene las rodillas huesudas y rugosas, las garras afiladas y fuertes y tiene una verruga venenosa en la punta de la nariz. ¿Y dónde has quedado con él? Aquí, en el riachuelo, junto a tu árbol. ¿Y sabes qué? Lo que más le gusta es el helado de búho. ¿El helado de búho? ¡Uh, me voy! ¡Me voy! ¡Adiós, ratoncito marrón! ¡Uy, el búho salió volando y se fue! Y el ratón... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué búho más tontorrón! No sabe que los grúfalos no existen. Yo voy a seguir mi paseo. Y de pronto escuchó un ruido que salía de esos troncos. Era una serpiente que al ver al ratón le pareció muy apetitoso. ¿A dónde vas, ratoncito marrón? Te invito a un banquete y a mi tronco. Amiga serpiente, eres encantadora, pero no puedo. Tengo un delicioso banquete en la cueva del grúfalo. ¿El grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? Pues un grúfalo, es que no lo sabes. Tiene los ojos de color naranja. Su lengua es negra y tiene pinchos morados por toda la espalda. ¿Y dónde has quedado con él? Aquí, al lado de tu tronco. Y ¿sabes qué? Que su comida favorita es la tortilla de serpiente. ¡Tortilla de serpiente! ¡Qué horror! ¡Tengo que esconderme! Y la serpiente se marchó deslizándose por el suelo. ¡Ja, ja! ¡Qué serpiente más tontorrona! ¡No sabe que los grufa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Es... ¿Es un grúfalo? ¿Qué es este monstruo con garras terribles, dientes terribles y boca terrible? Tiene las rodillas huesudas y tiene una verruga venenosa en la punta de la nariz y los ojos naranjas. ¡Ah! La lengua negra y pinchos morados en la espalda. ¡Socorro! ¡Es un grúfalo! ¡Es un grúfalo! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Mi comida favorita! ¡Exclamó contento el grúfalo! ¡Al ver al ratón! ¡Estarás muy bueno en un bocadillo! ¡Cerré la mía! ¡Bueno yo! ¡Si soy la criatura más espantosa del bosque! Le dijo el ratón. ¡Ven conmigo enseguida y te darás cuenta de que todos huyen de mí! ¡Vale! Dijo el grúfalo muriéndose de risa. El grúfalo no intentaba comerse al ratón, pero el ratón estaba muy asustado. Y caminaron y caminaron hasta que el grúfalo dijo, oigo un sirvido en las hojas. ¡Es la serpiente, aseguró el ratón! ¡Es serpiente! ¡Hola! La serpiente echó un vistazo al grúfalo. ¡Caramba! ¡Adiós ratoncito marrón! ¡Se fue a esconderse detrás de los troncos! ¡Has visto! ¡Te lo había dicho! ¡Increíble! Y siguieron caminando hasta que el grúfalo habló de nuevo. ¡Oigo un hular encima de aquellos árboles! ¡Uu! 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 ¡Era el búho! ¡Uu! ¡Es el búho! ¡Aclamó el ratón! ¡Hola, búho! El búho echó una mirada al grúfalo. ¡Uu! ¡Qué miedo! ¡Adiós ratoncito marrón! Se subió corriendo, volando, encima del árbol. ¡Lo has visto! ¡Te lo había dicho! ¡Mmm! ¡Asombroso! Y caminaron un poco más hasta que el grúfalo anunció, ¡Mmm! ¡Escucho unas pisadas por allí! ¡Sí! ¡Es mi amigo el zorro! ¡Hola, zorro! ¿Qué tal? El zorro miró al grúfalo. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Gritó el zorro. ¡Adiós ratoncito marrón! ¡Me voy! Y el zorro se fue. Se fue corriendo a su madriguera. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, grúfalo. Lo has visto, ¿no? Todos me tienen miedo. ¡Mucho miedo! Y ahora mis tripas empiezan a rugir. ¿Las oyes? Y mi comida favorita... ¡Esa empanada de grúfalo! ¡Empanada de grúfalo! El ratón asustó al grúfalo y se marchó tan rápido como el viento. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Empanada de grúfalo, no! ¡Si yo soy el que debo dar miedo! ¡No, no, no! Y el grúfalo se fue. El bosque estaba tranquilo. De pronto el ratón vio una nuez. Y la nuez le pareció muy apetitosa. ¡Mmm! ¡Qué rica! Y el ratón se comió la nuez. Y salió libre de todos los animales del bosque. ¡Hasta del grúfalo! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Muy bien, ratón! ¡Eres muy astuto! Y ahora os voy a dejar a todos los animales del bosque que han contado el cuento del grúfalo. Porque colorín colorado, el cuento del grúfalo se ha terminado. Pero no, si falta el más importante. ¡Es el grúfalo! A ver dónde lo colocamos. Aquí. El grúfalo es el más importante del cuento. Vamos a ponerlo en medio de todos. Y colorín colorado, el cuento del grúfalo se ha terminado. Pero no sin antes cantaros una canción que me sé del grúfalo. ¿Queréis escucharla? Pues preparados. ¿Listos? Ya. Tiene unos colmillos terribles, unas garras terribles, y unos dientes terribles en su boca terrible. Es el grúfalo. 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 Es el grúfalo. Tiene unas rodillas huesudas, las garras afiladas y fuertes, y una verruga venenosa en la punta de la nariz. Es el grúfalo. 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 Tiene los ojos naranjas, y su lengua es bastante negra. Y tiene pinchos morados por toda la espalda. Es el grúfalo. Es el grúfalo. 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 Es el grúfalo. 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 ¡Es el grúfalo! Espero que os haya gustado muchísimo este cuento Y que no olvidéis suscribiros a mi canal Los cuentos de Sofía Y no os perderéis ningún cuento ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!